Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que hoy vamos a hablar del M24 Storm Pro de la marca Rossi Bueno, para los que no me conozcáis, soy Jesús y para los que ya me conocen, pues bueno, pues ya sabéis de dónde hemos venido Hoy os traigo una review de este francotirador de la marca Rossi Que yo ya os digo que nada más cogerlo, pues ya sabía lo que iba a tocar Porque Rossi nos tiene acostumbrados a unos cuerpos muy sólidos, muy resistentes y que, pues, son de calidad Y la verdad que este, pues, no me ha dejado mal sabor de boca Es un cuerpo de nylon reforzado que ya os digo que es cogerlo y no tiene nada que envidiar a primeras marcas actuales de francotiradores Que si no os digo de qué marca es, probablemente no aceptaríais Bien, como he dicho, esta es la versión Pro, tenemos una versión un poquito inferior, ¿vale? Y esta es la más top, por así decirlo, entonces, pues, trae algunas diferencias Entre ellas trae marcajes de Shell Storm Ya os digo, este es un 924 basado en el Remington 700 También nos trae cañón externo estriado Que, bueno, pues, da una estética muy guapa que otros, pues ya sabéis que no suelen traerlo Luego también internamente, pues, trae unas mejoras, evidentemente, pues, es la versión Pro Como tenemos la idea de mulles de aluminio reforzados El pistón es aligerado, CNC también de aluminio Y sobre todo, lo más importante que trae, como ya sabéis, en un Sniper Es algo, un punto muy a tener en cuenta Es la gatillera reforzada de acero CNC Esto lo que nos quiere decir es que, pues, bueno, aguanta Sobre todo, que a la larga os va a aguantar más Y que damos por hecho que aguanta potencias de 550 Lo que tiene que aguantar, pues, aguanta un poco más todavía Entonces, pues, bueno, siempre te da una buena señal de fiabilidad Que es importante Hablando de las potencias, ya que estamos en ello Que sepáis que viene con dos muelles Viene con dos muelles que el que viene instalado Da entre unos 530, 540 FPS Pero bueno, si por lo que fuera, de donde estéis Vuestras normas en el campo que jugáis son un poco menos Pues tenéis otro muelle para reducir la potencia ¿Qué coño? Pues ya no tenemos que cortar el muelle Al final, es una... Y también una cosa muy buena que trae Es que el cañón interno que viene es 6-C02 Es algo muy poco común que venga de serie en un Sniper La verdad que con el tema de las bolas y demás Yo, normalmente, yo, esto es opinión ya personal Un 6-C02 lo veo bastante bien Como mucho un 6-C01, pero yo más de ahí no me movería Así que yo creo que si para ti la precisión de serie está bien Pues no lo toques, eso que te ahorras La cámara de HOP es la normal VSR Y la goma también es tipo VSR Una de las cosas que me ha gustado mucho cuando lo he cogido Y he sacado el cargador Es que el sistema es súper cómodo De hecho, está basado en los sistemas del E96 Pero aplicado al VSR Entonces, esto lo que hace es corregir los problemas de las ediciones pasadas Que a veces da problemas al alimentar Pues, solucionado La verdad que es un cargador pequeño No pesa Y para meterlo... A mí esto me encanta Es que me parece... He tenido varios Snipers y no he tenido ninguno que tenga un sistema El Diotro 2 VSR Y un M40 Pero este sistema es que me encanta O sea, sobre todo por los guantes Porque de normal lleva una pestaña Que tienes que darle Y a la vez con los guantes Sacar de las esquinas Pero es que yo suelto Y un muelle me lo expulsa O sea, esto es súper sencillo No sé, a mí me parece muy cómodo Es que esto lo valoro mucho Porque luego en el campo Honestamente Es una mierda Lo que hemos podido probar de tiro La verdad que con 0,45 Más o menos Sería su límite Que ya es, ¿eh? Es de serie Y haría unos 80-85 metros Para ir de serie Pues, hombre Está bien La verdad que está bien El peso también Ya que os he dicho Que es un cuerpo muy sólido Muy resistente Y que se le ve de muy buena calidad Pues pensaríais que pesa mucho Bueno, pues pesa casi 3 kilos A lo menos Esta edición también trae de serie El bipode ¿Vale? Es un bipode tipo Harris Con su adaptador para raíz Y bueno, pues allí No está de más que de serie Te venga ya con bipode La verdad que al amartillarlo Me ha parecido bastante suave ¿Vale? El seguro ya sabéis que está aquí ¿Vale? Como todos los tipo USR La verdad que es un seguro Que es Da la sensación Da muy buena sensación Porque va duro, ¿vale? Y hace incluso un pequeño clic Entonces eso Hay muchas veces A mí me ha pasado Que si voy a cerrojar Hago así ¿Ves? Y ahora lo he hecho idea ¿Vale? Pero ahora cerrojar Se pone el seguro Esto es una Entonces Que vaya duro Está muy bien En cierto modo Evita que Con un ligero toque Lo eches para atrás Que os digo Que es bastante fácil La verdad que el gatillo Tiene un tacto Muy duro ¿Vale? Hay que darle Con decisión No se va a disparar Solo porque sí Hay que darle con decisión Y la verdad que tiene un sonido Bastante fuerte No sé si lo vais a poder escuchar bien Suena muchísimo Vale, entonces llegando al final De todo esto ¿Qué precio tiene? Bueno, pues es que esto vale Unos 180 euros Para cómo viene Y el precio que tiene Creo Que está De p*** Evidentemente Ya sabemos Que normalmente Si te compras un sniper No se queda ahí ¿Vale? Porque nos gusta Nos gusta tocar a todos ¿No? Entonces creo que es una muy buena base Si luego en un futuro Le quieres meter Alguna cosita más La verdad que para cómo viene De serie Y el precio que tiene Desde luego Que es una muy buena base A tener en cuenta Y ya os digo Que está perfectamente A la altura En calidad En internos En todo lo que trae Está a la altura De los primeros modelos De snipers En el mercado Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Os dejo En la descripción El enlace A la review completa Por si sois más Quisquillosos Y tiquismiquis Como yo Y queréis Leerlo más detenidamente Un saludo Y hasta el próximo vídeo Chao, chao